Buenas chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya terminando la feria, los últimos días, no sé cómo estarán vuestros cuerpos. No, un día. Ah, hoy el último. Hoy el último día. Así que hoy ya se sale a la feria y ya... No, no, un día de feria. El lunes, el lunes... El lunes empezaremos con vida normal. Bueno, pues nada, hoy os vamos a enseñar ropa también de nueva colección, como es el caso de este vestido que es una auténtica pasada. Es de Solema, estamos enamoradísimas de él. Es una auténtica maravilla. Nos llegó ayer por la mañana, ¿vale? Eso estaba diciendo el informático. Dicen, madre mía, ¿esto qué es? Que esto no lo tengo en la mitad de las cosas. Digo, pues nada, digo, porque es que vamos... No nos va dando tiempo. Todavía nos quedan en la tienda unos 3, 4, 5, 6 paquetes sin abrir, imaginaos. Y vamos sacando como unos 6, 7 paquetes al día para poder atender los teléfonos también por la mañana. Así que nada. Bueno, Eva, ¿qué tal? Que ni un día he coincidido contigo en la feria por ahí. Ni un día te he jipeado. Bueno, chicas, pues nada, lo dicho. Bueno, ayer me hizo muchísimas gracias. Vi a un montón de clientas vestidas de aquí de la tienda y me hacía muchísima ilusión. Muchas gracias a todas las que confiéis en Ica, en todas las que vestís de la tienda, en todas las que confiéis en nosotros para ir guapísimas en los días más importantes, que yo luego cuando veo por la calle casi no quepo en mí, de la alegría que me da. Y ya está, poquito más. Vamos a empezar el directo de hoy. Os vamos a enseñar ropitas nuevas, muy chulas, coloridas a tope este año. Los colores son tendencia absoluta, es decir, es genial, porque cuando nos pongamos blancas como el papel, que enseguida vamos a estar, pues todos estos colores nos van muy bien lo que es a la cara, porque nos favorece muchísimo, ¿vale? Bueno, pues nada, empezamos con este vestido que es una auténtica pasada, es de la marca de Soleva y estaría desde la talla P hasta la talla SG, ¿vale? Es un vestido muy chulo. Uy, es verdad, doble quiere, perdón. Es de un vestido con corte base, lo que pasa es que yo me he tenido que coger aquí detrás una gomita, pero me la voy a soltar para que la veáis, que tiene un por detrás más larguito que por delante, ¿vale? No sé si lo apreciáis bien, es como asimétrico. ¿Qué es lo que hace esta asimetría? Lo que hace esta asimetría es estilizar bastante más la figura, ¿vale? Se nos vería más alta, ¿vale? Y visualmente más delgada, ¿vale? Cuando los vestidos van rectos, suele hacer el cuerpo más estándar y así nos lo estilizaría bastante, nos potencia muchísimo el largo de la pierna y en general, ¿vale? Así que es una auténtica pasada, iría con su forrito debajo, tiene una caída impresionante y unos colores que no tengo que decir nada porque creo que a simple vista va. Se ve que es una auténtica maravilla. Así que nada, precio de este maravilloso vestido, 59,99, que me parece espectacular. Os lo enseñan hoy y os dice talla. Vamos a por el siguiente. Buenos días, mis chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a tupe de color con este vestido. Es maravilloso. Que vengan también así muchos colores. Ahora en el otoño-invierno, lo podéis combinar con infinidad de tonos, de zapatos. Y es una pasada este pantalón, como bien, pantalón iba a decir, estaba pensando en los desvelos. Si ya me veis, que también está en blusa y lo podéis combinar con muchísimos pantalones. Ahí me adelantado. El precio del vestido es 59,99 y repito, talla, desde la talla P hasta la doble XL, que sería esta, ¿vale, chicas? Que puede ser perfectamente como una 60, 60 de todas formas, como siempre os digo, medidas, ¿vale? Medidas de contorno de pecho, de cintura y de cadera y nos las enviáis a los números de teléfono que tenéis fijados. Al 661-876-208 al 605-2584-17. ¿Qué tal? A ver si hay alguna cosilla por ahí. Lourdes nos pregunta cuándo empieza el horario normal. ¿El lunes? El lunes. Bueno, mañana abrimos por la mañana, como todos los sábados. Claro, como todos los sábados, pero el lunes ya estamos por la tarde también. ¿Vale, chicas? Qué guapa, no dice. Tú sí que eres guapa. A ver si... Buenos días, Charo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si hay alguna cosilla que está entre los móviles y enseguida sale Erika con otra combinación. Hola, bombones. Aquí estamos con otra combinación. Bueno, nuestros pantalones súper... Número uno en venta, vamos a llamarlo. Esto, este año creo que hemos atinado fabulosamente bien con todos los pantalones porque tienen un elastón. Espera, chicas, si no me dulces, seguro que no me lo vaya a ver. Maravillosos, sujetan de Dios, ¿vale? Los negros están agotados y súper pedidos, ¿vale? Hay muchísimos encargos. Tenemos el azul y el verde, ¿vale? Os están encantando. Es decir, estos pantalones os están encantando. Son una auténtica pasada. Comodidad absoluta, acogido hasta la punta arriba. Increíble. Maravilloso. Un tallo espectacular que recoge la de Dios. Y en este caso lo hemos combinado con el blusón del mismo estampado por la parte delantera que el vestido, ¿vale? Y la parte trasera iría en color negro. Como veis, es súper chulo. Y además, tiene mucho juego de colores las combinaciones, ¿vale? Al tener tantos colores, pues la verdad que es una pasada porque le podemos sacar un partidazo increíblemente maravilloso. Bueno, pues un pantalón increíble con una busea increíble. Vamos a darle más partidos al pantalón y a vos. Paqui, nos estaba preguntando buenos días de dónde soy y si se paga o contrareembolso. Somos de Baza, acá un pueblecito al norte de Granada y tenemos todos los métodos de pago por viso, por transferencia, por la página web y contrareembolso todos los métodos para que os facilite la vida. Tenemos el pantalón de ámbito súper, súper, súper elástico, ¿vale? Talle hiper alto. Colores disponibles ahora mismo en verde y en azul. En negro no volverá a entrar que lo haga táctil esa mañana. Talle hiper alto, punto Roma súper fuerte y precio 33,99. Bueno, pues segunda blusa que combinamos con este maravilloso ley que sería la blusita capa, ¿vale? De ámbito, ¿vale? Es maravillosa, nos quedan muy poquitas unidades, nos queda la que yo llevo que es la M o la L, la 4XL y la 2XL, nada más, ¿vale? Es increíble, queda rojito larguito, lo único que esta blusa no da mucho de la parte del pecho, ¿vale? Si tiramos mucho tiende a hacer como un tirante, ¿vale? Pero la verdad que es una camiseta que es súper bonita. Nos quedarían esas tallas, ¿ok? Es elástica, a la que os guste, nos paséis la medida y os decimos si os quedaría bien, que como veis con el legging azul marino queda increíblemente fabulosa. Vamos por otra. Pues la blusita sería esta, no he dicho talla, desde la talla S del pantalón, ¿vale? Volvamos al pantalón, de la talla S hasta la 5XL y la blusita es, vamos, una pasada súper, súper original con infinidad de dibujillos. Lleva el corte Eva C, ¿vale? Sería larga, pero como veis las mangas son transparentes, pero yo también lo que es un forrito en la parte de abajo. Voy a decir precio, talla nos quedaría la L, la doble y la 4 de la blusa, 54,99. Vamos con otra, Noi. Esta queda súper, súper espectacular, además tiene un corte, un patrón en el cuello que me parece fabuloso, me encanta. Bueno, mirad qué colorido, esta ya sería tejidito más de invierno, es increíblemente maravillosa al tacto, me encanta la parte del pecho, no sé si veis que viene como así subidita, que podemos subirlo o hacerle así un pequeño doble. Es como más nos guste, ¿vale? La verdad que queda súper guay porque luego hace fresquillo te la sube así un poco y da un rollazo súper guay. Larguita, taparía el culo perfectamente, dos aperturas laterales, ya sabéis que yo mido 1,74 y es una auténtica pasada. Bueno, vamos a combinar estas tres blusas con muchos pantalones y vais a decirnos con qué color os gusta cada una de ellas. Recordáis las tres blusas, ¿no? Cambiamos el pantalón y empezamos a probar las blusas de nuevo. El que lleva Erika, pitillo, 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 ¿vale? Blusa, otra blusita. Ya, depende cómo te lo pongas. Si te lo pones suelto porque es un punto roma. Claro, si cogeis más tallas para que os quede suelto por el de abajo no se va a quedar tan de pitillo. ¿Entendéis, no? Blusita, 39,99 la talla B hasta una doble XL. Mirad que estampado más bonito en tonos verdes, morados, azules, verdes, ya lo había dicho, rosillas. ¿Eh? Tallaje. Desde una talla P que sería una 40-42 hasta una doble XL que puede ser perfectamente como una 60-62. De todas formas nosotros trabajamos por medidas. ¿Por qué? Porque trabajamos con diferentes casas y cada casa talla de una manera. Para que os llegue bien a casa, pues eso, nos ceñimos por medidas de contorno de pecho, de cintura y de cadera. Repito, precio, 39,99 las aperturas de los laterales son geniales y mirad que cuello tan bonito. Como bien ha dicho Erika, el tejido es más de abriguito que la otra, ¿vale? Más de, más de este tiempo. El que vamos a tener una semanilla, dos semanillas. A ver si hay alguna preguntilla más. Buenos días, Teresa. Bueno, chicas, pues la última blusa ahora combinada con el pantalón de talle alto de coyote, ¿vale? Que es una auténtica pasada también, un toro verde que favorece muchísimo a esta camiseta, ¿vale? Y además queda genial, es una combinación perfecta. Aquí tendríamos un pantalón recto, el talle es súper alto y este pantalón lo teníamos disponible en beige, en este verde y en color negro y en vaquero, ¿vale? sale en 39,99 y la verdad que es comodidad absolutamente plena. Pero hemos parecido con el otro modelillo. Queda genial, la verdad que la combinación es perfecta y vamos por la siguiente. Chicas, este vaquero talle súper, súper alto, ¿vale? Bolsillos, llevaría lo que son, tres bolsillos, mira el talle elástico, fijaros los tanques tiene, su precio es de 39,99 hasta la talla 54, es 56, por tallaje 54 pero con más elástico puede llegar perfectamente hasta una 56, desde la 36, ¿vale? Vuelvo a estirar para que veáis el elastán y que lleva eso, bolsillos, también en la parte de atrás y con la blusita pues queda a la misma, maravilla, como veis. En verdad con todas las blusas que vamos a sacar en el directo. Hemos hecho ahí una combinación muy chula. 39,99 sería el precio de la blusa y repito talla. Desde la P que sería una 40, 42 hasta una talla doble QL 60, 62 aproximadamente. Buenas días, Inmaculada, ¿qué tal? Susana, precio de la blusa de pintica vamos a ver. Si voy a ir a por la otra se lo tengo aquí en la mano. 41,99 ¿vale? Iría también desde la talla P que sería la que yo llevo hasta una talla doble QL. La talla P 40, 42 ¿vale? A mí me queda un pelín grandecilla como veis. ¿Vale? Porque es una 40, 42 hasta una 62, 64. 41,99. Bueno, pues aquí estamos ahora chicas con la misma blusa que lleva Noe. Ella la llevaría con el pantalón verde y yo con el lila el morado, ¿vale? Como veis queda fabuloso con ambos. Es una auténtica pasada el juego de color que tendrían estos pantalones para esta camiseta. Creo que le dan un rollazo súper chulo y la verdad que queda increíblemente fabuloso. Es una auténtica maravilla, la verdad que es una pasada, ¿vale? Queda súper bien y la verdad que el juego de color que tiene es increíble. Una auténtica pasada. Bueno, la diferencia de color que le da un pantalón u otro a la blusa es increíble porque es que tú lo ves con el rollo tuyo verde y lo ves con el lila no tiene nada que ver ni se ve diferente completamente la camiseta de la parte de arriba. La verdad que es maravilloso. Con el lila. Y a ti. ¿Y a vosotras? ¿Cómo están los dos? Me gustan los dos. Bueno, chicas, vamos con el pantaloncillo y os lo describo, ¿vale? Talle alto, bolsillo, llevaría atrás bolsillo, botón. En la parte de atrás, efecto doble pulsar, súper elástico. Fijaros, todo lo que está. Este es más elástico que el verde que os enseñaba antes. Lo podéis apreciar, ¿verdad? Su precio es de 29,99. Tallaje desde una talla 36 hasta una talla 52, ¿vale? Y ya está aquí él. Pues ya estoy aquí con otra camiseta. La camiseta de antes que también las tres camisetas pegan las tres con los mismos pantalones y en este caso esta camisa también que queda súper bien. Además, no sé si veis lo que esta camisa disimula y estiliza la parte de la cintura. No sé si veis el corte base que tiene con el plieguecito delantero tan bueno para la hora de estilizar nuestra figura que quede increíblemente fabuloso. Queda muy, muy bien. Pantalón de pirillo completamente que es una pasada queda muy chulo y luego el corte así recto cuadrado que queda genial. Más la apertura de los laterales que son increíbles. ¿Vale? Así que nada, escote nube maravilloso pronunciado con este efecto que me encanta y el toque de color con el lila también de la blusa es maravilloso. Vamos a por otro. La verdad que sí, Erika. Os voy a enseñar ahora como el pantalón lo había descrito antes os voy a enseñar las dos blusillas que he caído que por atrás no la estamos enseñando mucho. Por atrás es completamente negra. ¿Vale? Y igual que el efecto de las mangas y por delante pues mirad toda la combinación de colores que tiene. Tonos verdes, tonos azules, tonos amarillos, tonos morados, tonos rosas, infinidad. Repito su precio que es de 39,99 y ahora esta que era la última que llevaba Erika es una pasada también. Llevaría aquí debajo del pecho un corte y su precio es de 39,99. Bueno, vamos con la de antes también que también quedaría genial combinada con el pantalón verde, con el lila, con el azul, con el vaquero y bueno, como tenía el pantalón puesto y la camiseta una de las tres que sacamos en el directo de hoy pues también la he combinado con el lila para que veáis que queda increíblemente fabuloso. La verdad que queda súper súper bonito y que da un toque de color impresionante. ¿Tú bien, no es? Sí, es que el día me he puesto con el 31 y en las otras 39. No pasa lo mismo, ¿no? Abre colar al 39. Vale, muy curioso. ¿Sería de 8? ¿Esa es tu letra? Eso es para que solamente a mi no me lo pasen las fallas. ¿Son 39.99? Sí, porque en todas son 39. Menos la tuya. Genial. Ya no soy la única que le pasan los errores. Bueno, pues nada, chicas. Siguiente blusa súper chula. Buenos días. A mí el lila. Ay, mira, por ahí me están poniendo qué calor le gusta más con la otra blusa. El lila, el lila, no, es gana el lili. El lili, digo yo. A Lourdes le gusta, es difícil decidirse. Lila por ahí. Es que el lila como le potencia más los tonos. Vamos a por el siguiente. ¿Eh? ¿Eh? 450. ¿Eh? Que estamos mirando a ver cuál es exactamente. 39. 39.99. Me he equivocado. Eso es porque nos ponemos a marcar como las balas. Pues claro, imaginaros que es un pechero súper, súper grande. Entonces, pues nos lo veremos con la de otra, de otra blusa. Y como dice en ese dicho, el que cueste y amasa todo le pasa. Precio de esta blusa 54.99. De esta nos quedaría talla L, talla WXL y talla 4XL. Es larguita, la manga transparente. ¿Qué pantalón verde lleva? ¿Tú asomaste una mejilla? El oliva. ¿A qué no está que volar? Vale. Llevaría lo que es el forrito de manga a la sisa, ¿vale? Soy parado, solamente iría la costura en la parte de arriba. El forro es elástico, ¿vale? Y la gaza también es elástica, ¿vale? Repito, precio. 54.99. Buenos días, Henry. A mí el lila. La verdad que el lila queda muy bonito. Con el lila... Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Difícil de decidir... Difícil de decidirse, nos dice Lourdes. ¡A mojarse! A mí me ha costado, ¿eh? La camiseta con el... con el leen azul marino. La camiseta con el... ¿Cuál? ¿Esta? Vamos a ponerle... Primera, primera, segunda y tercera que creo que así la hemos sacado en el directo. ¿Verdad, Erika? Primera, segunda y tercera. Sí. Primera, segunda y tercera. Pues qué chula también con ese. Bueno, y ahora lo ponemos difícil. Os hemos enseñado el lila, os hemos enseñado el verde de Noe y ahora el verde claro. Ahora, ¿cuál escogemos, chicas? ¿Qué color nos tiramos? Que esto es súper difícil. Noe, el lila como tu labial. ¡Ah! Buenos días a todas. Buenas, María Jesús. Hola. A mí el lila dice Paquita. Bueno, chicas, pues aquí tenéis para liaros un poco más combinación con el verde que queda increíblemente fabuloso también. Ahora ya me he tirado el verde. ¡Ay, qué cara este! Es que este verde a mí me parece súper chulo. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues ya estáis viendo la combinación de la blusita con el pantalón verde que queda súper bien. Es una comiseta súper convencional. Además, muy práctica, ¿vale? Es muy práctica porque la verdad que es una camiseta que tiene muchas posibilidades de combinación. Bueno, vamos a combinar el pantalón con la otra. Chicas, este sería el mismo modelo que este y que el morado, ¿vale? Que sería el de efecto doble pusat, precio 29,99. Este nos tallaría hasta una talla 40 y 8,50, ¿vale? Porque tiene bastante elástico, pues nos llegaría hasta unas 50. ¿Vale? Precio, repito, 29,99. Que nos hemos dicho una cosa de la blusa que hago acá, ¿eh? Que no se arruga. ¡Ah! muy importante, pero yo creo que ya casi no se arruga ninguna porque nos estamos volviendo a vista a ese tejido. Es una cosa brutal. Bueno, aquí tenéis esta camiseta también combinada con el tono verde que queda genial y con el de Noe también quedaría muy chulo. Vente aquí, Noe, para no tener que probar todos los pantalones que nos pueden dar las 10. Claro. Como veis, con el verde de Noe también quedaría súper, súper chula, ¿vale? Queda muy, muy bien con todos los colores. Tener todos los verdes, las blusas, no sé si veis ahí las tonalidades. La verdad queda un juego de colores increíblemente y impresionante. Queda muy, muy chulo. Pues nada, vamos a poner la tercera blusita. Estaba ahí en el agua así mirando y digo, hostia, qué chula queda, ¿eh? Queda muy chula también con este tono. Vale, este tono de verde sería el verde aceite. El que lleva Erika, que sería este, sería el verde lima. Verde lima, verde aceite, y luego tenemos otro verde más oscuro, ¿vale? En el doble pulsar hay tres tonos de verde. Vamos con esta blusita que repito precio, que sería de 39,99, nos tallaría de la talla P, que sería una 40,42, se mueve, eh, 40,42 hasta una, eh, 60, y 264. Yo quiero la camisa dos, ¿eh, Henry? Esta, ¿verdad? Bueno, pues la combinamos también con el pantalón de esta camiseta que queda súper chula y la verdad que es una auténtica pasada, queda increíblemente fabulosa. Mirad qué bonita. Y vamos ya a combinar esta blusita con el último pantalón que también nos ha llegado nuevo. Dice Eva, dice al final habéis metido el verde de mi armario. Es que, es que a Eva el verde no le gustaba mucho y entonces digo, al final el verde y en negro a Eva no le gusta. Al final se ha hecho adicta ello. El verde viene muy, muy fuerte esta temporada. Mucho, mucho. Muy bonito, nos dice Juan y muchas gracias. Qué bonitos los conjuntos. Muchas gracias. Buenos días, piedad. Dice, por Dios, qué bonito todo. Muchas gracias, Lourdes. La verdad que queda muy chulo. Es muy chulo todos los colores que tenemos de pantalón. La verdad, porque nos da muchísimo, muchísimo juego. porque normalmente esta camiseta con que lo comba y nadie, con azul. No, vamos a darle otro tono súper bonito como lo estamos enseñando en el Lima, en el que yo llevo también quedaría súper bien. También queda muy guay, eh. Con el morado, que no sean los típicos, los típicos, para que lo podamos aprovechar más y no nos aburramos de la ropa, porque si siempre nos ponemos una blusa con un pantalón, como que nos cansamos, ¿no? Por lo menos a mí. Yo me canso, digamos, de ponerme siempre el mismo pantalón con la misma blusa. Hacer juego de eso también se trata a los directos de sacarle muchísimo, muchísimo partido a la ropa. Buenos días, Maya, ¿qué tal? Dice hola, Henry, al lío, como siempre. Bueno, Noe, ¿qué nos dices de este pantalón? Bueno, este pantalón me lo probé. Este lo pedimos hace muy poquito, como a las cuatro semanas o cosas así, no hace tanto que vi este muestrario. No, menos, menos. Bueno, este pantalón es una pasada, chicas, ¿por qué? A ver, no es el típico pantalón como el que os he enseñado antes, por ejemplo, que sería un pantalón ultra pitillo, ¿vale? Es un pantalón muy elegante, quedaría, es un punto roma, ¿vale? Queda bastante espirito en el cuerpo, como veis, tiene muchísimo elastán, pero un elastán muy fuerte, ¿vale? Llevaría una línea lateral por delante, es increíble, recoge el culete súper, súper bien, ¿vale? Recoge muy, muy bien, es impresionante y luego abajo no queda completamente pitillo, sino que quedaría recto, ¿vale? Lo hemos traído en este color y en negro, ¿vale? Y es impresionante, ¿vale? Un pantalón que queda impresionante, no sé si lo veis, la verdad que es una auténtica pasada y queda genial y es muy cómodo, sobre todo es muy cómodo y sujeta, sujeta mucho lo que es el cuerpo en sí. Bueno, me he subido la lusa porque quería enseñarles cómo ir al pantalón, las cinturas, etcétera, etcétera, pero bueno, mirad qué bonito queda el pantalón combinado con este blusón que no puede quedar más espectacular. Así que nada, bombones. ¿Te gusta el precio de la camiseta? Ah, pues el siguiente. Ahora lo resumo el precio de la camiseta. Estaba pensando, Erika, ¿se lo pueden poner como tú llevas o más ajustado este pantalón, ¿no? No más. No mucho más. No, porque es para como yo lo llevo un poco menos, un poco menos, un poco menos de lo que lleva Erika. Porque si no, ya el puro no le va a quedar igual de bonito. Claro, y tiene también la gracia de la parte de adelante de la costura, ¿vale? Que hace cosín como si fuese el planchado. Por la parte de atrás llevaría lo que es plancha, ¿vale? Por la parte de adelante lleva costura y por la parte de atrás planchado. A ver, también depende del muslo que tenga, es que esto es muy elástico. Y a cada una, a cada una, pues le gusta de una manera. Elástico, ¿vale? Goma elástica en la parte de la cintura. Este sería el tono, es azul pavo, ¿verdad? Sí. A ver, es que yo a lo mejor no tengo tanto muslo como, tengo el muslo fino, mi muslo es fino, realmente. Yo soy de las que cuando me haga más mayorcilla pues soy como las pollas. Voy a ser de patas muy estrechas. Voy a tener patillas y patillas muy estrechas. Es que solo los cuerpos van así, porque a mí las patas se me van cada vez haciendo más finillas. hay gente en cambio que, por ejemplo, mi hermana, por decir algo, tiene más cadera, menos cintura, entonces a ella el pantalón de aquí siempre le va a quedar un poco más ajustado. Hay gente que tiene más muslo aquí. Lo bueno sobre todo de este pantalón, chicas, que es una auténtica pasada, es que aprieta. Hay muchos pantalones que no aprietan el cuerpo en sí, entonces no te sientes como la sensación de sujeta. Aquí te sientes como muy puesta, muy completa a la hora de meterte el pantalón. Es fabuloso. Nada que ver con el que os enseñé el otro día porque el otro día era pitillo completamente y aquí estaríamos hablando de un pantalón recto. Al tener la línea delantera, pues claro, también estiliza bastante la figura. No queda así de coli corto, ya sabéis que yo suelo tener las patas bastante largas, yo mido 1,74 pero nada que ver, yo tengo el ombligo aquí arriba, es decir, tengo muchísimas más piernas que cuerpo, si veis la longitud, ¿vale? Para que hagáis una idea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente a mí todos los pantalones me quedan coli cortos, en los que veis los directos muy a menudo, ya sabéis que eso le pasa, además habéis venido a comprar pantalones y veis que a vosotros os queda genial y a mí me queda coli corto, ¿vale? Pues nada, Noé, me despido con este. Aunque no, ¿qué? Que estaba diciendo yo, tengo un dolor en los brazos, digo, a lo mejor es de algo y acabo de caer, que de haberme sujetado tanto ya en el pulpo de la feria. Bueno, chicas, un besito muy grande, las de Baza que disfrutéis el último día de feria y las de por ahí, pues que disfrutéis lo que estéis haciendo. Nos vemos, nos vemos ya el lunes, mañana es fin de semana. Un besito muy grande y no faltéis, que como siempre digo, esto sin vosotras no es posible. Cosas que no habíamos dicho del pantalón que acabo de caer, lleva en la parte de abajo una aperturilla, ¿vale? Con una rajita pequeña, lo que sería el dobladillo. Precio, 29,99 colores, el azul pau y el negro. Voy a hacer que había preguntado el precio de las camisetas, lo voy a decir todo, ¿vale? La primera, uy, se cogió el vestido, es que la tenía aquí la blusa. Como es el mismo estampado, la primera, 39,99. Recuerdo todas, bueno, esta iría desde la talla P, que sería una 40, 42 hasta una talla 60, ¿vale? Precio, repito, 39,99. La segunda, también es de la casa de Soleva, que iría desde una talla P, que sería una 40, 42 hasta una 60, en ese sentido. Precio, 39,99. Y esta, es de ámbito, que su precio es de 54,99, que nos quedaría la talla L, la talla W y la talla 4XL, ¿vale? Buenos días, en carne, nos pilla de refilón, ya nos vamos. Ya acaba de terminar el directo, pero chicas, lo tenéis. Eh... Lo tenéis guardado en el Facebook, ¿vale? Y en el... en el canal de YouTube, ¿vale? En el canal de YouTube, como a mitad de la mañana, ¿verdad? Como a mitad de la mañana lo tenéis subido allí, el canal de YouTube, ponen el YouTube. Y casad, y os salen todos los vídeos en directo, la verdad que es muy práctico, porque en el Facebook, pues salen entre medias publicaciones. En el... en el YouTube, os salen todos los vídeos en directo. El lunes te mandaré un WhatsApp, ¿no es? ¿Vale? Pero que trabajemos esta mañana y... mañana también, ¿vale? Mañana por la mañana también estamos en tienda, por si me lo quieres mandar ahora, que nosotras no hacemos directo los sábados, pero sí estamos aquí en tienda trabajando, ¿vale? Un millón de besos y nos vemos el lunes. ¡Chau!